Señores, pues seguimos aquí en Jordi en Exa y fíjense que yo no había tenido oportunidad de ver, de conocerla previamente, pero me enseñaron un video de ella que dura no sé cuánto, un minuto, un minuto y medio, dos minutos, no sé, que me quedé impactado. Estoy hablando de Doris Jocelyn. ¿Y de qué video estoy hablando? Hay una tendencia que se llama México, haz lo tuyo, y es como un poco como para enseñar, pues, la cultura, la riqueza que tenga, en este caso, México. No sé si se está haciendo en muchos otros países, pero por lo pronto en México sí. Y Doris Jocelyn impactó, literal impactó, con un video extremadamente bien hecho, donde empieza, pues, como ella, con su carita, pues, de chica de veintitantos años, o sea, muy chavita, y de repente cruza el brazo frente a ella, y una vez que cruza el brazo, ya está con una máscara luchadora, y luego regresa el brazo de otro lado, y otra vez le ves otro maquillaje, y luego, cada vez que pasa los brazos frente a ella, yo creo que lo estoy describiendo, porque igual mucha gente no necesariamente lo ha visto, cada vez que pasa los brazos o hace algo, va cambiando o el maquillaje, o los ojos, o el pelo, y de repente, cuando menos te imaginas, está hecha una catena, pero además, ¿qué catena? Y luego vuelve a abrazar, quita los brazos, y la ves otra vez normal, y la ves en otro personaje, y de hecho empieza con la canción del mariachi, de la película del mariachi, pero va pasando desde Frida, va pasando desde un millón de cosas, inclusive también, por supuesto, la parte prehispánica, de lo que México, pues, tiene para ofrecerte. Este video, ella no es su primer video, ya tiene una cuenta que tiene mucho, mucho tiempo, este video tiene más de veintiocho millones de likes, en este momento que estoy grabando esto, bueno, que voy a platicar con ella, y tiene más de doscientos ochenta y ocho millones de reproducciones, es una locura, una locura, y tenía muchas ganas de poder platicar con ella, y está aquí con nosotros, tiktoker, viralizadisísima, y además muy creativa, Doris Jocelyn, ¿cómo estás corazón? Hola Jordi, muy emocionada de estar aquí contigo, pues nada, ya quiero platicarles mucho sobre el tema. Oye, estoy feliz, primero felicidades, que impactante el video, para la gente que no lo ha visto, que la verdad creo que cada vez será menos, pero bueno, lo vamos a subir ahorita a las redes, lo voy a subir a mis redes, cada quien, también las redes de XFM para que lo puedan ver, pero este, que impresionante, ahorita voy a llegar a cuánto tiempo te tardaste en ese video, pero tú previamente ya llevabas un buen rato en tus redes, y inclusive hablando de maquillaje, pero al mismo tiempo contando historias de terror, mientras te maquillabas. Así es. Antes de todo esto, ¿cómo empezaste? ¿Qué estudiaste? ¿Qué hiciste? ¿Tienes cuántos años? Veintiocho. Veintiocho, realmente eres una mujer muy joven, y también una mujer muy guapa, y eso en TikTok y en todas las plataformas, pues también suma mucho, ¿no? Gracias. Pero ahora, mujeres guapas, afortunadamente también hay muchas, pero ahora, métele creatividad, disciplina, trabajo y constancia, sobre todo constancia, no está fácil. ¿Cómo empezaste, corazón? Pues, creo que empecé como todos, fracasando, intentándolo una y millones de veces. Algunas cosas pegaban, algunas otras no. La verdad es que desde el principio fue, a ver, tengo un objetivo, ¿cuánto me voy a esforzar? ¿Cuánto me voy a dedicar? Y, pues, me maquillaba yo un montón, ¿no? Pero al final de cuentas, como que a la gente quiere que les des algo más, como algo más interesante, ¿no? Entonces fue ahí cuando surgió lo de historias mientras me maquilló, y pues la gente se, ¿sabes? Se quedaba viendo las historias como cosas de terror y así, siempre les ha gustado y es mi pasión también. A mí me gusta mucho lo criminal y me gusta mucho el maquillaje. Entonces logré funcionar los dos poderes y, pues, fue un boom. ¿Qué estudiaste tú? Yo soy autodidacta. Todo lo que sé es porque, pues, veo videos en YouTube, es porque digo, a ver cómo lo hizo tal, e investigo, este, invierto en los materiales y, pues, a prueba y error. Oye, fíjate, aquí hay una cosa bien interesante que tiene que ver con esa nueva generación, ¿no? Que tú ya eres generación Z, 28 años. Este, soy autodidacta. ¿Eso significa que no terminaste una carrera? Así es, no tuve, yo estudié hasta la secundaria. Ok, y hay mucha gente, creo yo, que hoy en día es como que de repente, ay, esta gente que ya nada más está en lo digital y tal, es que en lo digital nunca en la vida había habido tantos cursos y tantas formas de aprender algo. O sea, hoy los tutoriales son impactantes porque puedes aprender lo que sea en Internet. Yo tengo amigos y amigos que no terminaron la carrera, que dejaron trunca la carrera y que hoy hicieron cosas que están haciendo y estudiando en Harvard y en Oxford, en línea. O sea, es impresionante, o sea, la mayoría de las cosas las has aprendido en línea y mucha gente no lo sabemos y no lo entendemos, ¿no? ¿Cómo es? ¿Qué tipo de cosas has visto? Antes de llegar aquí a la parte del maquillaje, ¿qué tipo de cosas has aprendido en línea? Pues mira, yo he aprendido desde a manejar mi cámara, todo lo que es filmografía, fotografía, todo lo he aprendido a ojo de buen cuero. Veo a alguien que hace fotografía como yo sueño lograrla y digo, a ver, ¿cómo le hace? Apenas, justamente para los videos de transiciones que estoy logrando. Estos yo los tiene dos meses que empecé a hacerlos. O sea, no es algo que yo venga haciendo ya de años, ¿me entiendes? Es algo con lo que yo intenté, quise probar y le fue súper bien. Pero todo esto fue a raíz de que mi curiosidad me llevó a cultivarme respecto a esto y pues fue que tuve estos resultados, ¿no? Por ejemplo, aún yo sin saber ruso, busqué a una rusa a ver cómo hace sus fotografías, cómo hace sus grabaciones, qué cámara usa, qué luces usa y nada más con la vista, ¿no? O sea, me meto así de que a ver sus historias, a ver cómo le hace y pues fue el resultado. ¡Guau! Pero fíjense qué padre y qué interesante la curiosidad, al mismo tipo de las ganas de aprender, ¿no? Así es. O sea, y claro, y la herramienta que hoy, el digital, es impresionante. En este video en específico del que estamos hablando de México Haz lo Tuyo, ¿esto es una tendencia en todos los países o solamente en México? No, el México Haz lo Tuyo, lo que es el TrendMexa, sí fue creación 100% mía. O sea, ¿tú empezaste con esa tendencia? Sí, claro. Digo, obviamente en otros países ya ha habido personas que hacen como de que, pues el maquillaje brasileño y que, por ejemplo, México también tiene su trend de coco, por ejemplo, ¿no? Como la canción de Catrinas, que eso se hace más en Día de Muertos. Pero un trend que reflejara la cultura mexicana no existía hasta que lo cree. ¡Guau! Está fantástico. Oye, ahora el video, otra vez estamos en radio, por eso les digo, vayan a verlo ahorita en nuestras redes sociales y en la red de Jordi, bueno, en mi red personal. Pero el video, como les digo, va pasando por muchas etapas y yo, te soy sincero, llevo muchos años trabajando en este medio y lo empecé a ver y dije, guau, qué padre se ve. Porque además ya luego no sabes cómo lo hacen y qué tanto te ayuda una aplicación o qué tanto no. Pero por más que te ayude la aplicación, hay que pararse enfrente, hay que maquillarse, hay que cambiar y todo. Pero hay unos momentos donde yo ya veo una iluminación que se ve y unos maquillajes que se ve preciosos. O sea, pero estoy hablándote de profesional, de comercial internacional. Así. Y yo, inclusive, se lo decía a Manu, le dije, guau. Le dije, ¿cómo logró esto? ¿Cuánto tiempo te tardaste en hacer este video donde pasas por todas estas partes de la cultura de México? Pues fueron dos semanas de planeación. Bueno, cuando surgió la idea, ocurrió a partir de que yo veía extranjeros hacer un tren que se llama Un Poco Loco, que es con la canción de Coco, y de repente había mucha gente atrapada, ¿no? Mexicanos, ya sabes, de que, híjole, ¿cómo vas a poner un sombrero español, no? Entonces fue para mí, a ver, no existe el tren mexicano, no existe una representación real de México y, pues, que se respete justamente esta cultura, ¿no? Entonces lo están haciendo mal. Ese fue el punto de arranque, fue donde yo dije, a ver, hay que hacerlo, hay que crearlo, ¿qué es lo que quiero meter? Y mi principal punto clave para el video fue una princesa azteca, porque obviamente en el extranjero no saben mucho de la cultura de México, ¿no? Entonces, eso fue como el... Y dijiste dos semanas de planeación, ¿eso fue para previo o dos semanas desde que lo pensaste hasta que lo terminaste? Dos semanas de que lo pensé, fue como de planeación, de estudiar música, estudiar la cultura.